Primer grado, actividad 13. ¿Cuál es el número más grande que conoces? ¿El 100? ¿El 200? ¿El 1000? Bueno, pero seguro sabes contar hasta el 30, ¿verdad? Vamos a contar los siguientes grupos. Puedes contarlos señalando con el dedo o puedes contarlos escribiendo los números. En este caso, yo decidí marcar el paraguas que voy contando para no perderme. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Aquí hay trece paraguas. Para contar las billeteras, yo decidí escribir la serie de números. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós. Aquí tenemos veintidós billeteras. Para contar, puedes usar la técnica que más te guste. ¿Cuántas pelotas tenemos aquí? Así es, son dieciséis. ¿Cuántas cámaras fotográficas tenemos aquí? Escribamos la serie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno. Espero que no te hayas saltado ningún número. Tenemos veintiún cámaras fotográficas. Y ahora, ¿puedes decir cuántos barcos hay? ¿Cuántas botas hay? ¿Cuántos anteojos hay? ¿Y cuántas lámparas hay? Practica tu conteo. Asegúrate que no te falte ningún número.